Salen varias camionetas con rumbo hacia California De Aguililla y el Aguaque se van muy de madrugada y llevan un cargamento De goma y de hierba mala En Cualcomán y Tepeque todos traen su buen escuadra Y sus trocas muy bonitas se ven muy bien arregladas Con sus vidrios muy oscuros Para que no se vea nada Se oyen rugir de metrallas R-15 y otras armas En los ranchos la romera, el bejugo y el canzangue Loma blanca y carapuato San Isidro y la bocanda Hacen sus buenas reuniones Aunque ellos les vaya mal Compran su carro del año Y no les pesa gastar Y dicen listo pa' otro año Para volver a sembrar Pasan por Apatzingán Nueva Italia y por Uruapa Donde hay jefes de la banda Que tienen organizada En Cualcomán y el Aguaque Ahí no se sabe nada Ya con esta me despido Disculpen lo mal hablado Y al escando este corrido Un conjunto que ha gustado Son los hermanos Jiménez Del ceñido remuimentado Voy a cantar un corrido De un amigo de un amigo De un amigo de Cupua Su nombre es Alfredo el Chino Su apellido es Sandoval Le gusta la coca fina Y la cerveza también Y las muchachas bonitas Ahí se pelean por él Él anda por donde quiera En su camioneta bronco Llena de puros amigos Anda recogiendo el polvo En la entrega hasta Chicago Le llamaban el padrino Porque reparte a la coca En cantinas y casinos Él trae muchachas bonitas De la Unión Americana Y las pasea por Guapan Cucuan y la Nueva Italia Las muchachas de Cucuan Lloran y se sienten mal Cuando se les pide el Chino Que es un toro cementado Ya con esta me despido Dispense en lo mal cantado Aquí termina el corrido De Alfredo el Chino mentado De Alfredo el Chino mentado Que es amigo del amigo Y su nombre es Godurtado Él anda por Sinaloa Y la ciudad de San Luis Y se pasea por Tijuana Él anda todo el país Él se pasea por Las Vegas De fama internacional Anda con muchas gamachas Ya lo quieren atrapar Él deberá ser muy hombre No se le puede negar Cantemos el corrido de Pedro Que lo quiere recordar En todo México entero Y la Unión Americana Él gasta mucho dinero En Tijuana y en Santana Él trae bastante dinero Cuando va para el otro lado Viene a gastarlo a su tierra Con muchachas por un lado De Fresno se va Beleno De Beleno a Bequesvill Ya se va con su güerita Donde se siente feliz De Santana a San Francisco Donde le apodan el Indio Él se siente muy contento Y de todos preferido Ya con esta me despido No se les vaya a olvidar Si lo quieren conocer En las cruces lo han de allá Era un cinco de febrero Hasta me duele contar Se mataron dos valientes Nadie lo pudo evitar Se apartaron de la gente Para poder disparar O se lo era un buen amigo Nadie lo puede dudar Miguel un muchacho activo Pasante de judicial Lo que pasó ayer en la ruina Nadie podía imaginar Música Miguel llegó a aquella fiesta Solo en plan de espectador Pero el orgullo maldito Le hizo mostrar su valor Él estaba entre su gente Aquella era su región Música José mostró su alegría Cuando escuchó una canción Unos balazos tiró Miguel pronto se acercó Como él era judicial Le fue a llamar la atención Música José cumplió su deseo Nadie lo puede negar De morir como los hombres Algunos lo ian contar Quería morir frente a frente Pero con un judicial Música Sus amigos lo recuerdan Nadie lo puede olvidar Porque José lo era amigo Amigo a carta cabal De las broncas que tenía Nunca se supo rajar Música Un día salió del aguaje Música Iba rumbo a Patzingán De pronto miró un retén El cual si logró burlar Quería mucho su pistola No se las quiso dejar Música Las armas son peligrosas Con ellas no hay que jugar Si te la pide la ley Si te la pide la ley ¿Qué te cuesta si la das? Pístolas son las que sobran La vida no vuelve más Música Tierra que te vio nacer En potrerillos de Corea Música Recuerdo todo tu ser De ti en un alio Ocapoya Ya no te volveré a ver Que Dios te tenga en la gloria Música El día en que lo mataron Presente lo tengo yo Música Allí está donde lo espiaron A un charco de agua cayó No mal las huellas hallaron Del hombre que lo mató Música Mataron ese valiente De Holanda y Sandoval Música Venía asustada la gente Del dormido y platanal Se aparecía de repente Cuando quería hacer un mal Música Lo mataron a traición Porque le tenían miedo Música Le sobraba el corazón Pa' pelear con quien primero Lo demostró con acción Solito y con compañeros Música 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 Los ricos ya le tenían Porque les pedía dinero Música Le daban lo que él quería Porque le tenían miedo Música Él así se mantenía Solo robando dinero Música Música En las cruces se paseaba Aunque les cayera mal Música De varios él se burlaba Aunque para él era igual Y si el parque le faltaba Se lo tenían que matar Se lo tenían que matar Música 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 Para que quiero esta vida Tan infausta Música Si en este mundo Solo he sido un desgraciado Música Para sufrir siempre Eterno ella basta Música Y sufrir para siempre Separados Música Desde mi infancia Para mí han sido tormentos Música Pues me quejo A mi desgraciada suerte Música Yo pido al cielo Que me golpe de la muerte Música Y me quite de tan bárbaro tormento Música Música Mis pobres padres varios consejos me dieron Música Al separarse de este mundo engañado Música Y los consejos que me dieron No he llevado Música Hoy me acuerdo y se me rompe el corazón Música Música Fui creciendo y fomentando mi tormento Música Y los consejos de mis padres no he llevado Música Música Mas hoy comprendo que yo soy un desgraciado Música Pues ni padres ni consuelo me han quedado Música 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 Ya con esta me despido Y les suplico que me otorguen el perdón Aquí les canto estos dos o tres versitos Pa' que se acuerden de mi última canción Voy a cantar el corrido del rico del guayabillo Su nombre es Don Pedro Soto Un amigo muy querido Él tiene mucho ganado En el cerro y en el plan Ya se pelean las muchachas de Cupuán y Plátana Bonita ciudad reinosa Frontera Tabaulipeta Él anda buscando clientes San Antonio y Houston Teja La gente lo cuida mucho En el cerro y en el plan Porque ayuda a tantos pobres Que viven en Michoacá Ese rancho guayabillo Y rancho la colomera Nacieron hombres valiosos Que ayudan por donde quieran Él se pasea por las cruces Buscando nuevos amores Gastando mucho dinero Él tiene muchos amores Él anda por donde quieran Sus camionetas del año Comprando muchos terrenos Ahora es un ejidatario Ya con esta me despido De toditos sus amigos Si lo quieren conocer Él vive en el guayabillo Hay entre cerros y montes Se sabe que nace un caño Por nombre se llama Carlos Él se empezó a operativo Como todo gallo pleno De Michoacán es nacido Aguirilla lo conoce También sus alrededores Empezando en los oscuros Caminando por la hacienda Las trincheras y el pueblito Hasta llegar a la higuera Cumplí apenas los quince años Y emigró pa'l extranjero Buscando encontrar fortuna Él así lo había pensado Trabajando allá en Tijuana Y también del otro lado Su canto ahora se escucha De barranca por barranca Ritmando siempre en su vida A la muerte va buscando Don Carlos, jefe, señores Todavía sigue ganando Le gustan mucho las hembras Su pasión son los amores Las carreras de caballos Es otro de sus placeres La música y las mujeres Son las cosas que más quieren El gallo apama, oh señores Muchas peleas ha ganado Entre esos cuatro ocasiones En las puertas se ha mirado Pero gracias a su temple Ha salido bien librado Él es un hombre sencillo Sincero con sus amigos En las tratadas que él hace Nunca se andará por la orilla De su tierra no se olvida De su querida guirilla Su canto ahora se escucha De barranca por barranca Ritmando siempre en su vida A la muerte va buscando Don Carlos, jefe, señores Todavía sigue ganando Por las faldas de aquel cerro Se escucha un collo de aullar Desde anunciaba la muerte De un valiente capitán En busca de la amapola Subió a la sierra de Ixtlán Salió con treinta soldados Nunca se puso a pensar Que es peligrosa la sierra Si no la sabes tratar Hay mucha piedra salvaje En defensa personal Llevaban tres días internos Entre bosques y barrancas Cuando volteó a ver su gente Dos de nomás le quedaban Ocho añoraban sus casas Y cuatro que agonizaban Al llegar a los plantíos Muchos quedaban colgados Otros con armas de fuego También fueron masacrados Y poco a poco se fueron Haciendo menos soldados Salir a la carretera Pedía por Dios lo dejara Porque llevaba el intento Llegar a Guadalajara Y no volver a la sierra Ni por la mas grande paga Pidí honra y te a una muchacha Ella se sentía salvado En esto se oyen disparos El capitán cae tirado Porque la linda morena Era el coyote malvado Era el coyote malvado